Y ya estamos el día de hoy con Juan Carlos Liendo. Bienvenido, coronel, a Claudia González de Toro. Buenos días, Claudia. Comandante Claudomiro Díaz, bienvenido también. Para poder analizar el papel de la policía. Ha sido nefasto. Nefasto, ¿por qué? Porque los que han estado a cargo del resguardo policial, este grupo de inteligencia que se ocupa de resguardar al presidente Pedro Castillo, hace un papel de complicidad, hace un coro de la ilegalidad. Yo no diría complicidad, diría encubrimiento. ¿Por qué? Porque estamos evidentemente frente a cuasi flagrancia de hechos delitivos. Extraña que el fiscal que ha tenido a su cargo la evaluación, digamos que fáctico-jurídica, de los hechos que han acontecido y que han sido revelados por el Canal 4, tenga la opinión de que no existe ningún indicio de responsabilidad penal. Pienso lo contrario. Porque desde la perspectiva de los indicios han debido considerarse factores como, por ejemplo, las visitas de la dama que fue coincidente en llegar esa noche con una bolsa repleta y potetizamos de dinero extranjero dólares. Usted como comandante de la policía le quiere preguntar, porque esto es peritaje simple. Para el común de las personas que no entienden lo que esto significa, esto es flagrancia, con un simple peritaje se podría determinar qué contenía el bolso. Obviamente. Pero no, o sea, ¿cuál es el asunto de fondo aquí? Que no se quiere ver el concurso de indicios. Primero, las visitas reiteradas a Palacio de Gobierno. En segundo lugar, el dinero en el baño de Presidencia de la República. En tercer lugar, la cercanía del señor Castillo, del presidente Castillo, con su secretario. Ahí había una suerte de, más que simbiosis, de siamesidad, para utilizar un término. Entonces, no podría afirmar, viviendo el uno con el otro, las 24 adjuntos que desconocían de los hechos hipotéticamente delictivos a los que iba la dama que estamos comentando. Pero no solo eso, a eso habría que aunarle otro hecho, probado. La licitación por más de 230 millones, que fue aprobada y cuyo líder, cuyo presidente de ese comité de licitación emitió un voto discordante, categórico. Entonces, estamos obviamente frente a hechos que acreditan la comisión irrefutable de delitos. La Fiscalía, Coronel, tiene un papel muy importante, pero no se entiende cuál es el rol en medio de toda esta ilegalidad. Bueno, yo te podría decir que sí se entiende. Obviamente, no se entiende en términos lógicos o razonables. Pero aquí, una aproximación a la actitud de la Fiscalía, necesariamente pasa por una aproximación política. política. Entonces, tenemos que la Fiscalía, tomada por la Izquierda Liberal, por los caviares, es parte del gobierno. Entonces, vemos como un hecho... Es el soporte del gobierno. Es el soporte del gobierno, ¿no? Entonces, vemos como un hecho que está al margen de la ley. Ni siquiera al margen de la ley. Está más allá de la ley. Tiene el soporte o la complicidad política de la Fiscalía. Eso implica una responsabilidad muy grande. Y también, una ausencia muy grande, que desde la oposición no se tiene la capacidad de enfrentar esta alianza de gobierno con sus elementos de justicia para actos delictivos, cuestionables, no solamente en términos legales, sino morales también. Eso es lo que estamos enfrentando. Ahora, otro punto es que incluso se ha reclamado al Servicio de Inteligencia, a la Dirección de Inteligencia, por qué no se han dado cuenta de este seguimiento periodístico, de estas grabaciones que se han registrado todo el mes de noviembre. Han tenido la desfachatez de reclamar, porque tenemos fuentes que nos han dicho, incluso han enviado un documento y han amenazado con despedir a todos por no haberse dado cuenta de estos registros de todo el mes de noviembre, cuando a todas luces es evidente que ellos se han dejado grabar en el sentido de que ha sido el desparpajo en su máxima expresión. Las idas y vueltas, los paquetes, los proveedores, esto es el cinto. Más allá de eso, incluso con ello, Claudia, lo que vemos es una precariedad en el uso del poder. No hay la más mínima noción de lo que significa la seguridad del Estado, lo que significa la seguridad de las actividades presidenciales, la seguridad de la toma de decisiones y las formas en que se desarrolla un gobierno. Y si hay ese conflicto con la DINI en términos políticos, o dos cosas, o están divorciados en términos de acción, de inteligencia, de contrainteligencia, seguridad, y o, de repente las dos, se mezcla con una incapacidad total que amenaza la seguridad nacional. Eso es lo más allá, digamos, de lo del video y de la cosa puntual, efectiva. Vemos descontrol, falta de capacidad, divorcio entre las labores del jefe de Estado y las amenazas a la seguridad nacional. El caos se va haciendo total. Comandante, tenemos un comandante general de la policía en este momento, que también está politizado, porque el rol de la policía no solo es nefasto, sino además deja muy mal a la institución y atenta contra la ley, porque estamos viendo a la policía en una situación muy precaria, muy vergonzosa. Sí, yo creo que la evidencia de eso han sido los escándalos sobre ascensos que motivaron la decorosa, la honrosa renuncia del subcomandante general. A partir de ahí podemos inferir el resto. Pero lo cierto es esto también, que asistimos a una grave desprofesionalización de los cuadros de investigación técnico-científica del crimen. Y la otra variable, el monopolio de la investigación, monopolio, se supone que debemos recusar todo tipo de monopolios, pero el monopolio de la investigación en una sola institución, que es el Ministerio Público, genera el riesgo que ahora estamos atravesando, que el país está sufriendo, que es politizándose los líderes definitivamente, la criminalidad que impune. ¿Cuál es el plan detrás de colocar a quien no lo merece para tenerlo subordinado, para tenerlo subyugado al plan político que se podría venir en este gobierno? Obviamente, caquistocracia, caquicracia, el gobierno de los peores. Yo sé que es obvio, pero hay que decirlo porque nosotros lo entendemos, pero el común de las personas, la población tiene que saber cuál es el plan detrás, porque no es en vano, no es un hecho aislado, el nombramiento de personas que no tienen que estar en el cargo. Se ha asaltado por encima de la ley, se ha roto la legalidad, la institucionalidad, no solo en Cancillería, en la Policía, en las Fuerzas Armadas, incluso en el Ejército. Bueno, el Ejército no es una isla, digamos, y es parte de todo este proceso de descomposición política. Y, Claudia, es necesario precisar que este no es un problema que surge hoy, es la consecuencia de más de 20 años de gobierno y domino caviar. Entonces, ¿qué tenemos después de esos 20 años? Mira, después de esos 20 años tenemos 5 presidentes presos. O sea, ese es el legado del co-gobierno. No solamente ello, la reforma judicial, la reforma política, la reforma democrática, la reforma de las Fuerzas Armadas, la reforma de la policía, todo ha fracasado. En lo único que han tenido éxito los caviares es en destruir la institucionalidad y politizar las Fuerzas Armadas y la policía. Es lo único que han tenido éxito. ¿Cuánto daño le hace, comandante, al sistema de justicia, el hecho de que tengamos fiscales a quienes se les ordena frenar una investigación política? Porque, en realidad, si la persona que ha cometido los actos de corrupción o a quien se le está investigando es un político y se frena la investigación y le dicen, acelera, frena, detente, avanza, ¿de qué estamos hablando? Es una fiscalía digitada. Sí, estamos hablando de una macroorganización criminal en la que definitivamente no solamente están pares políticos quienes están en el Ejecutivo manejando o digitando las decisiones de un organismo que se supone debiera ser autónomo, el Ministerio Público. Entonces, a partir de esa premisa, ¿cómo funcionan las organizaciones criminales? Es importante conocer eso. En una organización criminal, lo primero permanece en el espacio y jerarquización. El presidente de la República está en la cúpula jerárquica. En segundo lugar, es de nivel nacional, de nivel transnacional. Obviamente, pues, una macroorganización transnacional en la medida en que órganos que proyectan convertir al Perú en un país narcoterrorista. Eso es un plan también detrás. Obviamente. Entonces, se pone instituciones como el Ministerio Público, como la Policía Nacional, al servicio de macroorganizaciones criminales transnacionales con esas decisiones políticas. Y yo le puedo referir, por ejemplo, el artículo Tráfico y Lícte de Drogas, el 296, habla de la conspiración. Yo, pregunto, ¿ha abierto el Ministerio Público alguna investigación por conspiración para el narcotráfico contra quienes lideran las organizaciones políticas que están haciéndole tanto daño al país? Terrorismo. Igual, respecto del terrorismo y de la vinculación nefasta del narcotráfico con el terrorismo, ¿han abierto alguna investigación contra los líderes políticos que están promoviendo la impunidad para esa forma de expresión criminal y que coparticipan en esos hechos? Por ejemplo, ¿es casual acaso el hecho de que se promueva la extensión de los cultivos de coca para, entre comillas, industrializar? ¿Cuál es la única forma de industrialización que existe en la coca? La droga, pues, el clorhidrato de cocaína. Coronel, hemos visto en las últimas horas el nombramiento de un personaje nefasto. Ha llegado desde La Habana, Cuba, un agente de inteligencia del orden cubano, Carlos Zamora Rodríguez, conocido como El Gallo. Este agente que además tiene el grado de coronel en la dirección de inteligencia cubana, del castrismo, genocida, empobrecedor. Ese esposo además de Maura, Juan Pérez, que también es otra agente de inteligencia cubana. Entonces, ¿el plan cuál es? Ahora nos traen a este agente, nos infiltran a esta persona en este gobierno, en el país, para que finja, porque en realidad es un disfraz, la embajada, la diplomacia, ¿para usted es real? ¿Cuál es el objetivo de traer a este sujeto, Carlos Zamora El Gallo, al Perú? En este momento, en donde se está fuertemente ya decidiendo el tema de la vacancia presidencial, y en donde Perú Libre está defenestrado políticamente. Una aproximación rápida, Claudia, es desde la doctrina de los servicios de las organizaciones de inteligencia, y como también tú sabes, desde las relaciones internacionales, que yo quito clases en la universidad sobre ello. Entonces, tenemos acá dos cosas. El capítulo Perú, para la misión comunista internacional, o la coordinadora continental bolivariana, igual es lo mismo, porque son los mismos grupos. Sí, y van cambiando de nombre, ¿no? Capítulo Perú, la Casa de la Amistad, Perú-Cuba, Perú-Venezuela, etcétera, etcétera. Van cambiando de nombre. Lo que no cambia son los procedimientos. Y las intenciones. Obviamente, ¿no? Obviamente. Y tenemos que, en términos objetivos, existe una relación directa entre Cuba y el chavismo, entre Cuba y Bolivia. Retroalimentada. Y Nicaragua. O sea, es parte de una misma dinámica. Entonces, la presencia de un señor, como el que en las redes sociales, en las noticias, se evidencia, y nos muestra, significa que la prioridad política para Cuba, en estos momentos, dentro de su influencia regional, que la tiene, pasa a ser el Perú, por el alto perfil de este personaje, o de esta pareja. Y no lo quieren perder. La desesperación de enviar a dos agentes especializados, al Perú, es eso, ¿no? Y la innegable relación con el proyecto de esta coalición marxista, ¿no? Es una coalición de caviares senderistas y chavistas, en la línea de Serrón. Entonces, hay una alta prioridad y alta preocupación del eje del socialismo latinoamericano, en el siglo XXI, con los sucesos en el Perú. Incluso hay un tuit, quiero que lo pongan para poder ver, cómo felicita el corrupto Vladimir Serrón, dueño del Partido Perú Libre, la llegada de Carlos Zamora El Gallo, incluso hay una conocida chavista, que operaba en la época de Ollanta Humala, la señora Torres, así es, y ella también festeja la llegada, ¿no? Está ahí la entrega del embajado Carlos Rafael Zamora Rodríguez, al vicetitular de la Cancillería, no lo sé, Enrique Chávez, para que pueda ya darle sus cartas credenciales, que le acreditan como embajador extraordinario, sea el nombramiento. Y una última aproximación en este fenómeno, recordemos que Vladimir Serrón, el líder de Patria Libre, como médico cirujano, ha estado 11 años en Cuba. Entrenándose, por supuesto. Claro, y digamos, él puede ser médico, y puede ser bastante cirujano, pero es mucho más político. Mucho más agente. Obviamente, está relacionado con... Así es, lo que se sabe es, que en Cuba lo que hacen es, tú puedes dedicarte a ser médico, a ser ingeniero, a ser lo que fuera, el punto es que nunca, nunca, está como segundo plano, la misión de la revolución. No, está arriba. Así es. Arriba, o mantenerla, o defenderla, en un momento donde... El fanatismo, por supuesto. En un momento donde la revolución cubana, o el gobierno cubano, está en una de sus etapas más débiles. Lo que sí vemos aquí, Claudia, es, vamos a ver en los próximos días, las evidencias de cómo se proyecta la influencia cubana, sobre el Perú. Y eso va a ser muy importante para aprender. Hay que poner en contexto, incluso datos históricos, ¿no? Recordemos cuando Ulcer Pilpa, y otros terroristas, otros narcotraficantes, visitaban la Embajada de Cuba, visitaban la Embajada de Venezuela. Ahora que ya tenemos una Embajada de Venezuela abierta, y hemos reconocido al dictador Nicolás Maduro, eso no es gratuito. Pero vamos a escuchar, coronel, comandante, un on, una declaración de Pedro Castillo, porque ya está preparándose, ¿no? Él ya está preparando la cancha, él ya está preparando, de alguna manera, para la percepción de la población, con respecto a lo que podríamos escuchar más tarde, en los programas dominicales, para nadie es un secreto. Han estado vitalizándose diferentes versiones de si hay audios, si hay videos, si hay conversaciones, si hay chats, o reuniones, incluso se ha hablado de que el dueño de la Casa de Breña, Alejandro Sánchez, ha pedido a periodistas que no publiquen la información que iba a salir el domingo pasado, que hemos visto todo el país y el mundo entero, creo yo, esta situación lamentable, la ilegalidad, y todo este marco de corrupción que enloda el gobierno de Pedro Castillo, y se veía venir, porque los días ya estaban contados, cuando un gobierno está enmarcado, está descifrado por la ilegalidad, la corrupción, todo cae por su propio peso. Pero vamos a escuchar a Pedro Castillo, cual especie de oráculo, ya da una antesala, de lo que podríamos ver en la noche. Yo pido desde acá, desde Urbamba, a no dejarse sorprender, por algunas voces, que a veces quieren hacernos caer, hacernos entender, que estamos imbuidos en actos de corrupción. Sería triste y lamentable, que un niño, un joven, o un adolescente, tenga al frente a un presidente, que siendo maestros, meta las manos, meta las uñas, a lo que corresponde, a los presupuestos del país. Estoy seguro que están tramando muchas cosas. Saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas editaciones, pero lo que no pueden hacer, es callarnos. No podrán callarnos, y no podrán doblegar el esfuerzo. Porque lo conozco a los cusqueños, porque lo conozco a los hombres y mujeres, de la sierra, del sur y del centro, que se bajan por el país, y por eso estamos acá. La región cusco, en realidad, debería estar avergonzada, no solo por escuchar esas palabras, que de alguna manera, ha querido parafrasear, parafrasear a Tupac Amaru, pero yo dudo mucho, que los hermanos cusqueños, siendo tan radicales, siendo tan revolucionarios, en el sentido, de no soportar, el yugo, de alguien incapaz, de alguien nocivo, aguanten este tipo de discurso. La victimización, ya pasó a un segundo plano. Lo que creo que el país quiere ver son acciones, pero él sigue en ese plan. Ahora, citar, de alguna manera, estas palabras, comandante coronel, no son un poco lastimeras, desesperadas. Estamos viendo a un Pedro Castillo, muy debilitado políticamente, incluso ha inventado un nuevo verbo, editaciones, no sé si es una palabra, inventada por él, que creo que es parte del nerviosismo, pero también ponerse en la antesala, de lo que pueda salir, ¿eso es propio de un presidente de la república? ¿Habíamos visto algo como esto antes? No, definitivamente, yo pienso, a partir de la premisa que acaba de advertir, que lo mínimo que podría exigírsele a un líder, es un examen de cociente de inteligencia, para empezar, y una prueba psicotécnica, la verdad es que... el gobierno presidente, entre comillas, utilizó el argumento, de que en su gobierno, era un país rico, donde no habrían más pobres, creo que él se refirió, a que él, y sus allegados, iban a ser ricos, en este gobierno. Yo he visto que ha habido incremento en su cuenta bancaria, obviamente, y en el baño. Pero quiero decir algo, por favor, estando a la puerta, lo siguiente, el problema central del Perú, es el crimen, el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, y desgraciadamente, desde el 88, en que se unificó la policía nacional, y se extinguió, se desapareció la profesión, de investigación técnico-científica, del crimen, el Perú se ha asumido, en la más grande tragedia, a nivel de inseguridad pública, porque los delitos rojos, se han diversificado, a más no poder. A nivel de los delitos grises, según el fiscal japonés Soba, que estableció una cromatografía criminal, los delitos políticos y sociales, igual, no estaríamos, el país no estaría atravesando, este gravísimo momento político, de haber subsistido, lo que entonces era la policía, investigación del Perú, y lo más grave, quienes han subido el rol, de investigar el delito, el ministerio público, que deben ser ilustres, desahogados, pero son pésimos, son nulos investigadores, en consecuencia, frente a la pandemia criminal, estamos sin médicos, sin médicos sociales, sin investigadores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recrear, una organización nacional, de investigaciones, profesionales, que nutra, no solamente, a las jueces, de investigación del crimen, y del delito, sino también, a los órganos de inteligencia, porque, los órganos de inteligencia, también realizan, una función investigatoria, como la que hacen los periodistas, y esa función investigatoria, tiene una diferencia, investigar el crimen, el delito, de manera abierta, implica, pues, la lucha frontal, que vemos a diario, e investigar el crimen, de manera encubierta, implica la gestión, que realizan los órganos de inteligencia, y obviamente, extraordinariamente, el periodismo, con el informe, que hemos visto, anteriormente. y que hemos visto recurrentemente, lo que ha pasado, es que, creo que ya llegamos, a una especie de, explosión política, porque, no tengo otro término, para definir, lo que está sucediendo actualmente, y es muy lamentable, para el país, ¿por qué? Porque si vacan a Pedro Castillo, el Congreso, está evaluando además, si es que Dina Boluarte asume, porque ella también tiene una investigación, por lavado de activos. Coronel, ¿cuál sería, el contexto, en medio de la vacancia, dado que tenemos ya, un antecedente, con la toma de mando, de Manuel Merino, cuando evacuó al corrupto, Martín Vizcarra? ¿Qué es lo que nos espera? ¿En convulsión? ¿En inteligencia? ¿En el sentido de, cuál va a ser, la reacción del pueblo peruano? El contexto, está marcado, por la actitud, la conducta, de la persona, que hoy, es el presidente, ¿no? Porque, es la pilámide del poder. O sea, el contexto, empieza desde ahí, y se arma, digamos, como un globo. Y tenemos una persona, con pocas capacidades, para entender, lo que sucede, y pone en riesgo, al país. Que, día a día, el señor, tiene el derecho legítimo, a defenderse, o a buscar excusas. Pero esas excusas, profundizan, la crisis de gobierno. Entonces, a partir de ahí, de una persona incapaz, con un entorno limitado, con una precariedad, en el manejo del poder, donde día a día, los precios suben, la economía, se hace más complicada, para la gran cantidad, de personas peruanas, tenemos que, la izquierda, en este contexto, va a tratar de hacer, ya está haciendo, un diseño, de control de daños, que implica, no soltar el poder, hasta el extremo. Luego, este no soltar el poder, se va a configurar, en una nueva forma, de alianza caviar, con los remanentes, de los grupos referentes, a Pedro Castillo, frente, frente, en el escenario, enfrentados, sin estrategias, se van a volver a unir. Exacto, es la única forma, de sobrevivir, con la tragedia adicional, Claudia, que no hay liderazgo, de oposición, no hay plan, estructura, ni caras, que sean, 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 Congreso, no llega, a los votos, para vacar a Pedro Castillo, igual va a tener que, llegar al Congreso, al Parlamento, y responderle, al país, como se debe, hasta ahora, ha estado huyendo, en estos, mensajes, en esta retórica, poco absurda, sacada de la realidad, que va a pasar, si no llega a ser vacado, como vamos a seguir, como país, con esta estructura, nefasta y corrupta. Si es vacado, o no es vacado, digamos, cualquiera de las dos opciones, lo que vemos solamente, son sombras en el horizonte, estamos, en medio de una tormenta, esta es una tormenta política, que es parte de un proceso político, que no acaba con la vacancia de Castillo, o con la reafirmación de su gobierno, con un nuevo gabinete, es continua, no se ve en el horizonte, la claridad, de terminar este proceso de caos, entonces, que nos espera, dos cosas, digamos, básicamente, reconocer, quien gana, en este escenario, quien se podera, para poder, a partir de ello, prepararnos, y enfrentar, esta tormenta, que no tiene fin aún, entonces, tenemos que, en la insostenibilidad, del régimen de Castillo, insistir, tercamente, en su permanencia, o, en un gobierno, de una, de nueva cara, pero con la misma estructura, de la coalición marxista, cavear, senderista, chavista, el único que gana, es el narcotráfico, y el terrorismo, el resurgimiento, ideológico, del sendero luminoso, que es lo más complicado, nos ponen en un peligro, porque no solo, se atentó, en este gobierno, contra la seguridad nacional, colocando a personas, investigadas por terrorismo, como premier, como ministros, e incluso, congresistas electos, ellos lo colocaron, no lo van a poder sacar, y son los que se están, empoderando, se termina, empoderando, el crimen, internacional, organizado, a través del narcotráfico, y el terrorismo local, eso es lo más crítico, Comandante, en su opinión, hemos empeorado, hemos entrado ya, en una fase, mucho más grave, en cuanto a organización criminal, definitivamente, la inacción, del ministerio público, que está obligado, por mandato constitucional, a intervenir de oficio, en todos los eventos criminales, que se han descrito, someramente, en esta entrevista, está generando, una gravísima, situación, de precaos, en el país, donde, como bien dice, el coronel, el narcotráfico, y el terrorismo, van a ganar espacio, pero hablando, de organizaciones criminales, Sendero Luminoso, está vivo, está vigente, habrá muerto su líder, pero definitivamente, Sendero Luminoso, como organización criminal, está trabajando, intensamente, a nivel ideológico, están trabajando, con los jóvenes, y frente a eso, no tenemos un liderazgo, en el país, no tenemos un líder, que represente, las expectativas, del pueblo peruano, no existe, y frente a eso, ideológicamente, peor aún, me pregunto yo, ideológicamente hablando, ¿qué partido político, presenta una alternativa, atractiva, para los jóvenes? En mi opinión personal, siendo ateos, los marxistas, leninistas, y siendo su moral, mata, roba, asesina, de huella, que si eso es bueno, para partido, entonces es bueno, no queda otra alternativa, que el maestro, que Jesucristo, que Cristo, y definitivamente, en esta guerra ideológica, en este conflicto ideológico, tienen que emerger líderes, a partir, pienso, frente al tanatos, frente a la muerte de Sendero, al amor del maestro, de Jesucristo, pero ese amor vigoroso, que utilizó el maestro, para lanzar a los mercaderes, del templo. Coronel, ¿debe ser vacado Pedro Castillo? Sí, definitivamente. Por el bien del país. Por el bien del país, porque una vacancia, significaría, una iniciativa del poder, para rechazar el mal. Es una circunstancia vital, más allá de los intereses ideológicos, personales, que exista un balance de poder, al menos, desde la oposición, frente a esta continuidad, ideológica perversa, que es la coalición marxista. Es imprescindible. No estoy seguro que se logre, me faltan algunos elementos, pero si no se hace, la tormenta va a ser mucho peor. Muchísimas gracias, Coronel Juan Carlos Liendo, y Comandante Claudio Amiro Díaz, por haber estado aquí, en PBIO con Claudia Toro, porque lo que nos espera, es muy grave, y es muy complejo, y el país tiene que estar preparado. Así es. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Claudia.